Lo que creo que sí ahora mismo es un problema para el Real Madrid porque tiene tres jugadores que están muy consolidados ahora mismo. Que creo que va a ser difícil para Ancelotti y para el Real Madrid decirle, oye, vas a jugar bastante menos. Algunos de los tres. Y ese es un gran problema ahora mismo para el Real Madrid. O sea, porque hay tres jugadores que están consolidados y que en los partidos grandes siempre juegan ellos. Y viene otro, además, ¿eh? Y viene Endric. Bueno, Endric yo creo que vendrá... Sí, pero viene con 60 millones en la espalda. Sí, vale, pero te quiero decir, este viene para jugar, y para jugar desde ya y para jugar siempre. Sí. Hay uno que no va a poder jugar siempre ya. Pero José, José, en lo deportivo hay un problema. Es que al final... Ahí en lo deportivo va a haber un problema o no. Un problema o una ventaja. O no, porque tú al final tienes que tirar por el que tú crees que va a ser mejor para el club. Ya está, al final, lo he dicho con Xavi antes y lo digo con cualquier otro jugador, o sea, al final, los jugadores vienen y se van. Y si tú crees que es beneficioso para tu club que llegue este jugador, incluso teniéndose que ir otro importante que está ahora, esto es así, Josep. O sea, tú tienes que mirar por tu club. Y yo creo que ahora mismo el Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Kylian Mbappé es el jugador que desea a todo el mundo ahora mismo. Y luego el factor marketing, que...